Tras varias semanas de protestas en las calles, profesores y maestros recibieron el bono vacacional. El día de ayer se pagó en las universidades nacionales 105 días del bono vacacional y recreacional. Los profesores insisten en afirmar que aún debe ser derogado el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto debido a que su aplicación disminuye porcentajes de pago. Ese bono lo estamos cobrando casi en una mitad de lo que realmente debió ser. Si el aumento del salario mínimo nacional en marzo fue por 18 y era extensivo a todos los tabuladores de la administración pública, si lo aplicabas al tabulador del sector universitario tenías que multiplicar el primer cargo por 18 y no fue así, se multiplicó por 10. Se desconocieron primas y beneficios, por ejemplo la de antigüedad que era 2% por año fue desconocida hasta un tope de 30 cuando no tenía tope. Entonces se menoscabó entre un 45 y un 60% el pago. El profesor Afonso reiteró que todos los pagos que no han sido cancelados por la aplicación del instructivo de la ONAPRE se mantienen como parte de la deuda que tienen los ministerios afines al sector educación. Las protestas por parte de los trabajadores públicos continuarán. Se espera que para este jueves se realice una asamblea de trabajadores intersectoriales en la que participarán representantes del sector universitario, salud y empleados administrativos. Desde Caracas, para EBTV, Derlis Marchampérez.